El Carrequín Podemos, miren Gorrochategui, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon. Bueno, pues es una pregunta muy abierta. ¿Qué el Carrequín Podemos, vamos a ver, el de la campaña muy duro o el del discurso de la sesión de investidura donde dejaron la mano tendida? Hombre, yo no creo que haya contradicción entre una manera de expresarse y la otra. En la campaña lo que queríamos era, y además un objetivo político que todavía perseguimos, pues lo que queríamos era lograr un gobierno de izquierdas en Euskadi. Entonces, lo que hicimos fue hacer visible esa posibilidad y los motivos por los cuales hasta ahora no habían sido posibles. Yo no calificaría para nada la campaña de Duda. No lo fue, simplemente manifestamos nuestro deseo de un cambio de gobierno, lo cual creo que es bastante común en una campaña electoral, en una competición electoral, vistos ya los resultados y con los escaños cada uno que tiene, en esa misma línea también lo que dijimos fue que íbamos a hacer una oposición constructiva, como siempre hemos estado en la oposición. Entonces, nuestra tarea siempre ha consistido en llevar la voz de las personas que no se ven tan representadas, las mayorías sociales cuya representación no es tan clara en el Parlamento Vasco, pues llevarlo a través de las iniciativas parlamentarias y de control al gobierno. Sin perder de vista el escenario en el que estamos, que no es un escenario habitual, que es especialmente complicado. Especialmente complicado, supongo que te refieres a la mayoría absoluta. No, 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 por la pandemia, claro. Quiero decir que el escenario cada momento implica una forma de hacer política y daría la impresión de que este momento es el de tratar de unirse, de unir fuerzas en aquello en lo que se pueda, claro. Claro, en aquello en lo que se pueda y fíjate precisamente por eso también cuando el Endaquerio Orgullo se empeñó en llevarnos a elecciones generales o a elecciones autonómicas en medio de un estado de alarma y con la pandemia fechando. Y nosotros lo que decíamos era que no era tiempo de confrontación electoral, sino que era tiempo de arbitrar mecanismos de trabajo conjunto para hacer frente a cuestiones concretas que tenían que ver con la pandemia y con la gestión de la pandemia. Y otra serie de asuntos ya podían esperar un poquito más a una legislatura más normalizada con una pandemia controlada. No fue así. Con lo cual ahora nos encontramos con la necesidad de abordar tareas que son de, digamos, de visiones políticas distintas y a la vez tareas que tienen que ver con paliar los efectos o con hacer frente a una situación de pandemia que sí que exige un nivel de trabajo conjunto importante. Entonces ahora los planos se mezclan, los procesos se dificultan. Nosotros en cualquier caso, yo te digo, siempre nuestra oposición va a ser constructiva, siempre mirando por el bien general de las personas, siempre pensando en términos de justicia social. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las decisiones que se tomen ahora, se tomen en el ámbito en el que se tomen probablemente, precisamente por esta circunstancia de crisis de la que tú hablas, de esta circunstancia particular, probablemente van a ser decisiones que más que nunca van a afectar a generaciones futuras. Y pues es muy importante tener mucho cuidado a la hora de establecer las filosofías que van a guiar estas medidas políticas, estas leyes o estas acciones de gobierno que se vayan a adoptar. Por lo tanto, ya te digo, es verdad, tenemos una situación que nos exige consenso, pero también es verdad que el consenso hubiera sido mejor, referido únicamente a la pandemia y al margen de una contienda electoral, no ha podido ser así. Ahora viene todo mezclado y en ese todo mezclado pues tenemos que ser muy conscientes de que estamos poniendo los pilares de la convivencia en Euskadi y de los próximos años. ¿Les va a pesar también el hecho de que tienen a su izquierda, o por lo menos enfrente a Euskal Herria Bildu, ¿les va a pesar la lucha por la hegemonía en la izquierda? No es nuestra lucha la lucha por la hegemonía. Yo espero que Bildu también sea consciente de dónde están los amigos y los adversarios políticos en cada una de sus acciones y que el afán por aglutinar y por fagotizar todo lo que se mueva en el espectro de la izquierda pues no le domine, porque la izquierda en Euskadi es plural y yo creo que cada uno tenemos nuestro espacio. Entonces espero que esa tentación fagocitadora pues no se ponga en marcha. En principio por los movimientos de H. Bildu sí parece que quiere tomar la delantera. Ya vimos desde el mismo día de la embestidura ¿presentaron candidatura? ¿Ustedes no? No, nosotros no presentamos candidatura porque por una parte sabíamos que no teníamos ninguna capacidad de éxito de que nuestra candidata fuera a lograr los apoyos suficientes. Entonces al final cuando presentas candidatura sabiendo que tú no lo vas a lograr y sabiendo que sin embargo el candidato del frente sí lo va a lograr eso persigue un efecto simbólico digamos de mostrarse como partido que está disputando desde ese instante la presidencia del gobierno. Bueno, nosotros ese juego simbólico no nos pertenece en este momento dadas las características dado el tamaño de nuestro grupo parlamentario. Entonces el ejercicio de Bildu tenía no tanto que ver con la posibilidad de que aquellos se materializaran en la elección de Mayalen como presidenta sino en visibilizar pues en simbolizar su disposición a ejercer ese papel desde el primer momento. Por eso decía que hay por lo menos en la batalla de la comunicación parece que les han tomado la delantera, ¿no? No, pero nosotros no aspiramos a eso. Sabemos que no tiene un sentido que nosotros ahora presentemos un candidato al Endacadis sabiendo que tenemos seis escaños. Entonces ahí también el principio de realidad juega, preferimos invertir nuestras esportes en otras cosas. ¿Y cómo de compatible es la política que tengan que hacer aquí con la que haya que hacer en el Madrid? Aparente contradicción, por ejemplo, en el Madrid, el gobierno en el que participa Unidas Podemos parece que va a necesitar del concurso del PNV aquí. Ustedes van a hacerle oposición aunque haya dicho que constructiva al PNV. Sí, pero no es contradictorio. Son ámbitos distintos, contextos distintos y lo que al final lo que no se contradice porque es verdad que los agentes de acuerdo pueden ser distintos pero donde no hay contradicciones es en el objeto de los acuerdos. Y eso es lo que nos importa porque el PNV en Euskadi juega un papel de, digamos, defensor de los intereses de Confedas, juega el papel del ejecutor del neoliberalismo en Euskadi mientras que cuando en Madrid su papel no es el de tomar ese tipo de decisiones sino el de conseguir otro tipo de decisiones más en la línea del desrespeto por los derechos humanos o en la línea del respeto por el autogobierno. Claro, sus líneas de actuación en Euskadi y en Madrid son distintas. Por eso también sus socios aquí o allí son distintos. La contradicción no está en con quién hablas sino en de qué hablas y en el de qué hablamos en el qué acordamos no hay contradicción. Pero sí que parece que siendo el mismo partido en un sitio dicen ustedes neoliberal y en otro sitio forma parte de una mayoría dicen ustedes de progreso. Claro, pero no es que forma parte de este grupo que ha conseguido llevar una mayoría de progreso al gobierno. Lo que pasa es que en manos del PNV en el Estado español no está el ejército en una política neoliberal es que está fuera de sus competencias por eso no está en ese juego por eso no se le ve al PNV como ejecutor del neoliberalismo en España porque lo hace en Euskadi que es donde tiene su parcela de competencias en Madrid tiene otras competencias otras áreas de influencia por lo tanto efectivamente en Euskadi puede ser la punta de lanza del neoliberalismo sin embargo en España pues no porque no le compete y ahí sí que puede hacer hacer ese papel de apoyo a una mayoría de progreso. Pues ya que estamos en Madrid ¿qué explicación le encuentra a que la negociación presupuestaria con EH Bildu del gobierno español no la hayan por lo menos empezado la parte socialista del gobierno sino la parte de Unidas Podemos el vicepresidente Iglesias? Bueno pues yo creo que tiene también mucho que ver con cuando planteábamos la cuestión de las tres izquierdas vascas de unirlas y del papel que puede tener Unidas Podemos en esa unión. Son muchos años de darse la espalda Bildu y el Partido Socialista de Euskadi muchos años de reticencias además justificadas muchos años de dolor de sufrimiento muchas mochilas muchas cosas para superar y muchas cosas que dificultan el acercamiento entre estas dos formaciones políticas sin embargo Unidas Podemos no tenemos esas mochilas y tenemos muy claro vemos muy claro que los tiempos políticos son otros y que si no la izquierda que sabemos que es plural y distinta no se une jamás conseguirá gobernar Euskadi jamás o desde luego tendría que haber unas resultados electorales muy muy distintos con respecto a los de todos los últimos años y entonces lo que pasa en el Congreso en estos momentos en el Estado español y con el Gobierno de España pues yo creo que es también un poquito el reflejo de esa circunstancia y es que más es difícil es difícil que Bildu y el PSOE ellos solos lleguen a acuerdos en el Congreso y sin embargo es más fácil que ese camino se allane si participa Unidas Podemos ¿Y cree que serán asumibles para el Gobierno español esta vez pensando en los dos en Unidas Podemos y en el Partido Socialista las condiciones que pone sobre la mesa de H. Bildu? Habrá que ver las condiciones H. Bildu tiene que ser lo suficientemente sensata como para saber qué condiciones puede poner y qué condiciones no puede poner y qué es lo que prima si lo que prima es el acuerdo presupuestario o prima otra serie de cuestiones partidistas o pequeños triunfos que llevarse a casa triunfos que no lleven a ningún sitio o por lo menos que no lleven a algo más lejos de lo que podría ser un acuerdo presupuestario Ya ve que sobre la mesa por ejemplo se ha puesto la política penitenciaria Sí, claro pero es que eso es algo con lo que estamos de acuerdo también en Unidas Podemos la política penitenciaria que se está llevando a cabo en el Estado español en relación con los presos de ETA y de la Cale Borroca pues ha sido una política penitenciaria de agravio comparativo en contra de estos presos y si en su día podía ser criticable por no ser respetuosa con los derechos humanos hoy en día pues es absolutamente incomprensible y por eso claro que sí esta política de excepcionalidad política penitenciaria de excepcionalidad que ya antes era criticable por su falta de respeto a los derechos humanos hoy en día es absolutamente indefendible desde ninguna posición y por lo tanto también es un deseo nuestro es una aspiración política nuestra que esa política penitenciaria se normalice y se deje atrás esa excepcionalidad cuando dice nuestra dice del Carrequín Podemos o de Unidas Podemos y se lo pregunto porque ha habido una ocasión bien reciente hasta 10 formaciones políticas presentaron una declaración para pedir el fin de la actual política penitenciaria y ahí nos llamó la atención que no estuviera Unidas Podemos cuando el Carrequín Podemos o Podemos en Euskadi solamente lo ha tenido muy claro siempre Sí en el Carrequín Podemos desde luego pero también en Unidas Podemos en aquella ocasión lo que pasa fue el formato fue la manera de la presentación y fue el el acompañamiento digamos de la presentación si hubiera sido una presentación de ese de ese objetivo neutral y de otra manera se hubiera aceptado también no fue tanto el no firmar el cambio de la política penitenciaria sino lo que rodeó a esa propuesta lo que tal como la forma que obtuvo esa propuesta No fue un poco de vértigo también es que esto en Madrid no se puede firmar aunque en Euskadi llevemos haciéndolo desde nuestro nacimiento No si algo no tenemos en nuestra formación política no tenemos vértigo porque no debemos nada a nadie no tenemos que disimular ni hacer malabares para aparecer una cosa en un sitio y otra cosa en otro precisamente una de las cuestiones que hemos defendido siempre en todas las campañas electorales y que se decía en Euskadi y aquí en España sonaba muy bien el reconocer a España como un país plurinacional esa misma defensa se ha hecho en todos los rincones de España incluso en los más allí donde la unidad indisoluble del Estado español tiene más éxito en todas partes decimos lo mismo cueste lo que cueste ¿por qué? pues porque confiamos porque creemos realmente que es una opción política unos objetivos políticos que son buenos para la mayoría y de todas maneras tienen un socio que a lo mejor se lo pone un poco complicado yo no sé cómo ven alguna de las últimas actuaciones de la parte socialista del gobierno español ocultarles lo del rey emérito ocultarles la fusión de Bankia y Caizabán pues propugnar por ejemplo el aumento de la edad de jubilación algunas cosas que están saliendo últimamente la congelación de sueldos de los funcionarios que no van con su ideario precisamente pues no es verdad es verdad que van surgiendo cuestiones que efectivamente incomodan y dificultan son piedras son piedras que van surgiendo en el camino lo que pasa que por otra parte también tenemos que asumir que esto es natural somos dos formaciones políticas cada una con unas aspiraciones comunes y otras aspiraciones que divergen y entonces lo que hacemos o lo que hacen las personas que forman parte del gobierno es construir y es trabajar constantemente para que ese ámbito de lo común sea cada vez más grande y las divergencias sean cada vez menos contrapuestas o menos contradictorias pero bueno en ese camino se van acordando cosas muy importantes y se van bueno visibilizando desacuerdos en otras cuestiones algunas no tan importantes y en otras que sí de verdad que son importantes la cuestión de la banca parece que es un poquito importante ¿no? o de la edad de jubilación sí efectivamente son cuestiones importantes la cuestión de la monarquía también que no es importante en el sentido digamos de lo material pero sí que es muy importante en el aspecto de lo simbólico y de la profundización en el sentido democrático y ahí también las divergencias han sido importantes y por lo que se ve quieren seguir siendo ojalá no pero sí es verdad son elementos de fricción de desacuerdo muy importantes ¿qué pasa cuando cuando existen esos elementos importantes de desacuerdo pues que hay que poner en la balanza cuáles son los elementos de acuerdo y cuál es el objetivo principal de esta de esta alianza de esta comunión digamos de fuerzas distintas y cuando el objetivo conseguible es mayor que aquello que nos separa cuando lo que nos une es más de lo que nos separa hay que apostar por lo que nos une bueno pues en 30 segundos hablando de unir y separar cómo van las cosas en Podemos en Euskadi se pueden recomponer viejas complicidades que se rompieron sí estamos en un momento dulce la verdad sí sí y además yo creo que hemos demostrado también en la actual dirección y en el actual grupo parlamentario que nuestras puertas están abiertas a reintegrar a todas las personas que en un momento se sintieron pensaron que tal vez no se contaba con ellas y lo estamos demostrando así que yo creo que es un momento dulce que augura buenas cosas lo iremos viendo Miren Gorrochategui gracias por estar con nosotros hasta pronto gracias